la oportunidad que Dios le da al hombre y a la mujer. Y por eso le decimos que le rompamos un momento de tu atención porque muchas veces el hombre está en este lugar pero sus pensamientos están en otras cosas. Son grandes los problemas en la vida del hombre y de la mujer pero por eso Dios quiere darle una salida a un problema muy grande que usted ignora. Estamos leyendo acerca de lo que el Espíritu Santo le revela a este hombre hablando acerca y dice la Escritura He dejado mi casa, desamparé mi heredad. Hay personas que a causa de la situación en la cual se vive económicamente tienen que emigrar hacia otro lado porque tienen que dejar su casa. Algunos, esa necesidad tan apremiante del día de mañana y de la necesidad para que su familia tenga un buen futuro o una oportunidad mejor, dejan su casa y por esa razón dejan a la familia, dejan muchas veces a los hijos, a la esposa, a los padres y van hacia otro lado con un objetivo de poder alcanzar algo en esta vida porque muchas veces se torna difícil acá en nuestro país y se ve muy limitada la necesidad de que alguien pueda llegar a obtener tan rápido algo y por eso muchos hombres han dejado su casa y hoy se encuentra lejos y algunos han aprovechado la oportunidad y otros sin duda alguna la han desaprovechado algunos han ido y han regresado pero que sin duda alguna no aprovecharon su tiempo pero también algunos han dejado su casa porque razón a consecuencia de que el hombre y la mujer muchas veces cuando ya empieza a crecer cuando empieza a discernir entre lo bueno y lo malo el hombre muchas veces empieza ahora a ocultarse y muchas veces el hombre empieza a probar las cosas de este mundo en lo cual muchas veces el hombre llega a pensar de que eso es tener una hombría de tener algo en la vida en la cual solamente le ha traído destrucción a su vida le ha traído destrucción a su vida y por esa razón muchas veces el hombre ha abandonado su casa porque ya no lo soportan porque ya no lo aguantan así como está y por eso vemos a muchas personas lejos de su hogar lejos de su familia donde los han echado donde los han sacado pero han dejado su casa a consecuencia sabiendo muy bien en discernir entre lo bueno y lo malo y han llegado a elegir lo malo y por esa razón han dejado su casa pero en este lo que estamos leyendo personas que nos escuchan en esta hora de la tarde la escritura dice he dejado mi casa pero hablando del señor jesucristo que él un día quiso dejar el tercer cielo porque la escritura dice que entrando él en el santuario de dios vio el fin que nos esperaba vio el fin que nos esperaba a cada uno de nosotros él pudo contemplar nuestra situación como nosotros íbamos como a rebaños conducidos sin pastor dice la palabra del señor el camino que el hombre tomaba el camino que la mujer tomaba era un camino de muerte donde nosotros verdaderamente creíamos que estábamos bien pero en ninguna manera y él al ver esa miserable condición en la cual nosotros nos encontrábamos porque también dice la escritura de que él se quedó viendo desde los altos cielos para ver si había un hombre o una mujer que le buscara pero no había ningún hombre ninguna mujer que pudiese buscar a dios todos nos habíamos descarriado dice la palabra del señor pero al ver esa miserable condición él quiso actuar dejando primeramente su casa dice la escritura y dios le preparó un cuerpo a su hijo amado un cuerpo semejante al suyo semejante al nuestro pero sin pecado dice la escritura para aquellos hombres era imposible pero la palabra del señor al mostrarnos de la manera en que él envió a su hijo amado nacido de mujer y nacido bajo la ley la diferencia era de que aquel cuerpo era sin pecado porque ya le digo nosotros por naturaleza hombres pecadores mujeres pecadoras estábamos destituidos de la gloria de dios no podíamos acercarnos a ese lugar pero él ha dejado su casa y usted no lo ha llegado a comprender cual ha sido la razón la circunstancia por la cual él ha querido dejar su casa el tercer cielo y haya venido a este mundo cuantos hombres cuantas mujeres sin duda alguna se preocupan ya le digo por querer obtener la riqueza de este mundo y cuando lo han logrado ellos no se despojan muchas veces el hombre llega a decir esto me ha costado me ha costado tanto y por esa razón no es tan fácil de que el hombre pueda despojarse de su casa dejarla tan solamente al ver a alguien tirado sumido en una necesidad muchas veces cuando usted ve a un hombre que lo han tirado de su casa muchas veces se expresa de ni querer acercarse a ese hombre a esa mujer ni tan solamente que él se acerque a usted pero el Señor Jesucristo viendo nuestra miserable condición estuvo en este mundo vino a este mundo los hombres no le conocieron no le recibieron dice la escritura a los suyos vino pero los suyos no le conocieron no llegaron a entender quien era el que estaba en aquel lugar aquellos hombres le preguntaron donde moras aquellos hombres querían saber cual era la casa la habitación del Señor Jesucristo sabe cuáles fueron las palabras del Señor las zorras tienen guarida las aves de los cielos tienen sumido mas el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza porque razón porque él se quiso hacer pobre no vino con esa gloria no vino con la riqueza de que él tenía en el tercer cielo en ninguna manera la escritura dice que él se humilló a sí mismo tomando cuerpo semejante a nuestro habitó con los hombres convivió con los hombres la escritura dice que mientras él estuvo sobre la paz de la tierra anduvo haciendo bienes sanando a cuantos estaban enfermos cuantos eran oprimidos por el diablo pero un día un día la palabra del Señor dice venido el cumplimiento del tiempo oiga lo que dice la palabra del Señor a que vino el Señor Jesucristo Evangelio según Lucas capítulo 9 y su versículo 56 dice la escritura porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas porque había una condición ya le digo que el lugar que nos esperaba a cada uno de nosotros la raza humana era el castigo el infierno hay un infierno para el hombre para la mujer que no quiere recibir al Señor Jesucristo ese era el lugar que nos esperaba pero Dios no ha querido eso para la humanidad porque el infierno no fue hecho para el hombre ni para la mujer sino para el diablo y los ángeles que pecaron en contra de Dios el infierno está abajo de nuestros pies y son prisiones de oscuridad donde el hombre está consciente donde la mujer está consciente y por esa razón Jesucristo dejó su casa dejó su lugar en los cielos para que usted joven usted persona que nos escucha no vaya a ese lugar de oscuridad a esas prisiones la palabra del Señor dice porque el hijo del hombre no vino para perder las almas porque nosotros ya estábamos perdidos en el pecado que lamentable es cuando un hombre se pierde y empieza a preguntar cuál es la salida no conoce un lugar así le pasa al hombre así le pasa a la mujer hoy en día pero Jesucristo persona que nos escucha ya le decía venido el cumplimiento del tiempo la escritura dice que el hijo de Dios fue al monte de los olivos al huerto del Getsemaní a buscar a su padre en oración diciéndole padre si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya eran las palabras del Señor Jesucristo él oró tres veces a su padre y después de haber orado la palabra del Señor dice de que ahí se presentó una turba con palos con antorchas para prender al Hijo de Dios cuando él se acerca a aquellos hombres le dice ¿a quién buscáis? ellos dijeron a Jesús Nazareno yo soy dijo el Señor cuando él expresó esas palabras aquellos hombres retrocedieron cayeron a tierra no llegaron a comprender el poder de sus palabras que tan solamente cuando él les dijo yo soy y retrocedieron y cayeron hubieran entendido pero no lo entendieron la escritura dice que le ataron le llevaron primeramente delante de los gobernadores allá en Israel empezaron a interrogar al Hijo de Dios aquellos hombres ahora querían saber algo alguna palabra que le condenara que le llevara a la muerte porque el sumo sacerdote había profetizado diciendo nos conviene que muera un hombre y no que toda la nación perezca era la profecía del sumo sacerdote pero la palabra del Señor dice de que aquellos hombres buscaban alguna palabra pero ninguna concordaba la palabra del Señor dice de que el sumo sacerdote le dice al Señor Jesucristo dinos si tú eres el Hijo de Dios las palabras las palabras del Señor fueron tú lo has dicho y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las alturas estas palabras indignaron al sumo sacerdote aquel hombre rasgó sus vestidos y le dice a todos aquellos hombres que más testimonio queremos herreo de muerte dijeron aquellos hombres desde aquella hora empezaron a golpear al Hijo de Dios a darle de los pecados a darle de puñetazos la palabra del Señor dice que le cubrían con un manto diciéndole profetízanos Cristo quien es el que te golpeó dínolo decían aquellos hombres pero sabe el Señor solamente callaba el solamente enmudecía porque razón por amor a usted joven por amor a usted señorita señora que nos escucha él solamente callaba dice la escritura porque porque él vino a salvarlo él vino a salvar la señora señorita la palabra del Señor dice de que después que aquellos hombres le escarnecieron le sacaron y le llevaron delante del gobernador Poncio Pilato aquel hombre también empieza a oír las acusaciones que los hombres presentaron delante del gobernador aquellos hombres solamente empezaron a decir que este hombre perturbaba a la nación aquellos hombres eran las acusaciones en contra del Señor Jesucristo el gobernador Poncio Pilato procuraba soltar al Señor procuraba sabe cuáles fueron las palabras de aquel hombre no sabes que tengo poder para soltarte y tengo poder para condenarte la escritura dice que el Señor le dijo no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dado del cielo ninguna autoridad tendría de parte de Dios no sabía quien estaba en su presencia quien estaba en ese lugar aquel hombre si hubiese llegado a pensar un momento que era el Hijo de Dios pero él no lo entendió de esa manera sabe que hizo Pilato la palabra del Señor dice que así que entonces tomó Pilato a Jesús y empezó a azotar las espaldas benditas del Hijo de Dios aquellos hombres que empezaron a azotar al Señor Jesucristo eran hombres entrenados para la guerra hombres capacitados para hacer sufrir a sus víctimas ahí estaba el Santo el apartado los pecadores aquel que no debía nada que meditaba en la reina de su Padre que su contentamiento era hacer la voluntad de su Padre era su pecado Señor era su pecado Señora que el Señor Jesucristo estaba tomando en aquel lugar por esa razón le azotaron sus espaldas benditas y cada azote que le daban reventaba las espaldas benditas del Hijo de Dios por eso la profecía dice que sus espaldas quedaron como largos sueltos llorados inflamadas reventadas el dolor que el Señor Jesucristo estaba padeciendo haciendo esa salvación tan grande esa salvación que usted ha ignorado esa salvación que usted ha ignorado la palabra del Señor dice que los hombres después que le azotaron aquellos hombres le presentaron nuevamente delante de todo el pueblo y presentaron a un reo que había cometido un homicidio y sabe que hizo el pueblo como es el corazón del hombre se olvida en un momento los beneficios que muchas veces reciben aquellos hombres dijeron crucifícale el reo de muerte suéltanos a Barrabás suéltanos a Barrabás decían aquellos hombres pedían que el Señor fuese crucificado verdad que usted lo entiende verdad que usted lo llega a entender de que fue por amor a usted de que el quiso salvarlo y que quiere salvarla en esta hora de esta tarde la palabra del Señor dice de que aquellos hombres aquel hombre se lavó las manos y dijo inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros lo entregó a aquellos hombres lo llevaron allá a aquel lugar del pretorio le quitaron su ropa le pusieron un manto de púrpura una caña en su manto y doblaban la rodilla y también entrejeron una corona de espinas y la pusieron en su cabeza esta razón persona que nos escucha el Señor Jesucristo estaba sufriendo por amor a usted la palabra de Dios dice de que aquellos hombres le golpeaban la cabeza con aquella caña de tal manera que las espinas se introducían en las sienes del bendito Hijo de Dios que era el dolor que él sentía el dolor en sus espaldas aquellos hombres me daban me daban de afectadas me daban de puñetazos pero fue por amor a usted que él lo soportó la escritura dice que como raíz en tierra seca ya no había perecer ni hermosura el rostro del Señor fue desfigurado pero fue por amor a usted la escritura dice que después que la escarnecieron le quitaron el manto de púrpura le pusieron una cruz pesada y él salió por la puerta del juicio hacia aquel lugar de la calavera donde allá oradaron sus manos sus pies hermosos eran ahora tercera cuando le crucificaron las nueve de la mañana ahí estaba el Señor Jesucristo en aquella cruz llevando el pecado de la humanidad entera él no debía nada era su pecado era nuestro pecado su pecado señora persona que nos escucha en esta tarde ahí estaba sufriendo el santo el justo el apartado los pecadores aunque los hombres deseaban que él descendiera de la cruz las palabras del Señor solamente eran padre perdónalos porque no saben lo que hacen padre perdónalos eran las palabras del Señor Jesucristo de esta manera personas que nos escuchan se estaba haciendo esa salvación tan grande una salvación que usted ha ignorado porque él no quiere que usted siga perdido en este mundo que siga perdido en el pecado por esa razón él tomó su lugar en la cruz del madero la palabra del Señor dice que a la hora sexta se hicieron densas tinieblas el sol lleno de su luz se oscureció y abandonó a su hijo amado y empezó a castigar el cuerpo de su amado hijo desde lo alto envió fuego que consume mis huesos la escritura dice de que ahí estaba el Señor Jesús los huesos del Señor se descoyuntaron su corazón era como esfera derritiéndose en medio de sus entrañas era grande el dolor que sentía el Hijo de Dios no se conmueve su corazón al oír estas palabras que estaba el Santo el culto tomando su lugar para que usted no vaya a la continuación del infierno para que usted no sufra señora señorita la palabra del Señor dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz y dijo elí elí la más abatán que traducido es Dios mío Dios mío ¿por qué? me has desamparado fue desamparado el Hijo de Dios por amor al mundo entero la palabra dice que el Señor Jesús murió en la que a cruz entregó el Espíritu inclinó la cabeza y cuando él murió como un gran terremoto las rocas se partieron el velo del templo en Jerusalén se arrancó de donde alto abajo dando a entender que quedó libre lanzada al cielo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través de su cargo la escritura dice que uno de los soldados introdujo su lanza en el postado donde al instante salió sangre y agua esa sangre es la que tiene poder y sin igual poder para limpiar la mancha del pecado que se encuentra en su alma porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado fue sepultado pero resucitó al tercer día y oiga lo que dice la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo oiga lo que dice la escritura primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 y su versículo 3 y 4 dice la escritura porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad oiga lo que dice la palabra del Señor el Señor Jesús que le decía el fue sepultado pero resucitó se presentó a sus discípulos dejando pruebas que no dejaban duda y le indica y todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuera bautizado será salvo más el que no creyere será condenado la palabra del Señor dice de que Él ascendió a los cielos y hoy nuevamente ha regresado a su casa a aquel lugar que ha dejado aquel lugar que había dejado ha vuelto nuevamente a ese lugar precioso a ese lugar que Él quiere llevarlo a ese lugar donde quiere llevar al hombre a la mujer pero lo que estamos leyendo dice que Él ya hizo esa salvación tan grande pero en el corazón de Dios está que usted sea salvo de que usted también sea salvo pero sabe hay un enemigo de la obra de Dios Satanás el diablo lo ha engañado le ha cegado el entendimiento Él no quiere que usted llegue a entender de que Jesucristo dejó su lugar que Él vino a este mundo que dio su vida en la cruz en el valero que derramó su sangre preciosa eso es lo que el diablo no quiere que usted entienda y por esa razón arremata la palabra le pone la incredulidad le hace creer de que usted está bien así como está pero sabe usted tiene un alma preciosa el alma es inmortal el alma no muere sabía usted que tiene el alma ahí radica el pecado no importa su comportamiento no importa si usted se ha desviado si usted sin duda alguna ha practicado pecado la palabra del Señor dice que cada hombre cada mujer que viene a este mundo viene con el germen del pecado y eso es lo que Dios ve y por esa razón el diablo no quiere que usted vaya a ese lugar de delicia el diablo no quiere y que usted vaya a gozar en aquel lugar donde se encuentra Jesucristo donde él está nuevamente sentado a la diestra del Padre el diablo quiere llevárselo a esas prisiones de oscuridad pero la palabra dice el cual quiere Dios anhela Dios quiere que el hombre la mujer llegue a entender estas palabras pero ya le decía quedará usted en esta tarde que va a hacer con Jesucristo lo va a aceptar o lo va a rechazar va a seguir viviendo así como está yo le pregunto en esta tarde que mal que daño le ha hecho al Señor por qué razón usted endurece su corazón por qué mujer quiere seguir viviendo en su delito y en su pecado aunque usted diga yo no le hago daño a nadie pero si usted no ha creído en que Jesucristo es un hombre pecador necesita de él usted tiene un alma preciosa usted no sabe el tiempo de vida la muerte le puede sorprender pero en esta tarde la salvación es para usted Dios anhela Dios desea que usted en esta tarde pueda entrar en esa puerta que es Cristo esa puerta de salvación en esta hora habrá un hombre valiente que en esta tarde va a aceptar al Señor Jesucristo que va a dejar a leer lo que está practicando que en esta tarde se va a entregar al Señor Jesús en esta tarde la sangre de Cristo tiene poder para limpiarle su alma que está manchada con el pecado por este lado hoy ya tiene Cristo en su corazón ya se lavó en la sangre de Cristo ya usted va hacia la patria celestial verdad que no si la muerte le sorprende a donde irá usted joven al castigo del infierno allá son prisiones de oscuridad allá el hombre lamenta allá el hombre llora porque razón porque encontramos aquel hombre rico aquel hombre que desea una gota de agua para mitigar su sed allá el hombre está consciente pero en esta tarde la escritura dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón que dice joven en esta noche Jesucristo toca a la puerta de su corazón vamos no resista a ese llamado el que dejó su casa el dejó sus lugares del cielo para sufrir para tomar el lugar del vil pecador hoy le toca a mujer renunciar al pecado vencer en esta tarde como joven levántese la salvación es para usted no es algo difícil la escritura dice que por la dureza de tu corazón no ha arrepentido antes horas ira para el gran día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios cerca de usted está la palabra por este lado señor ya tiene Cristo en su corazón usted la ha hecho bien en venir a este lugar la salvación es para usted Jesucristo le ama lo que él no ama es el pecado por esa razón él quiere perdonarle en esta tarde pero el diablo lo ha cerrado en esta tarde vamos venga al señor Jesucristo no sabe usted el tiempo de vida que le ama en esta tarde venga vamos levántese la salvación es para usted no endurezca su corazón o quiere ir usted a sufrir aquel lugar de tormento no quiere ir a aquel lugar de delicia a aquel lugar donde se encuentra Jesucristo en esta tarde allá atrás por este lado algún pobre algún señor allá atrás que está entendiendo la palabra del señor que Jesucristo tomó su lugar que él dejó su casa para que usted no vaya a ese lugar de tormento quizá usted aquí no tenga nada quizá usted desea una casa una habitación pero Cristo le ofrece la patria celestial a aquel lugar pero se requiere de que usted venga a él en esta tarde que usted le reciba que abra la puerta de su corazón que usted le acepte en esta tarde vamos no lo hay por este lado alguna señora alguna señorita allá señora ya tiene a Cristo en su corazón ya camina usted al tercer cielo verdad que no usted tiene un alma preciosa el alma es inmortal el alma no muere la salvación es para usted no endurezca su corazón porque el que endurece su corazón lamentablemente si muere en su delito sin pecado aunque usted no haya cometido algún pecado mayor pero la escritura dice de que aquel hombre aquella mujer que nace en este mundo viene con el germen del pecado Dios quiere que usted sea salva en esta hora porque razón porque no le garantizamos para el día y mañana no sabemos si usted va a tener vida si todavía se va a predicar el evangelio eso no lo sabemos por eso la escritura dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis nuestros corazones en esta tarde señora la salvación es para usted no endurezca su corazón porque quiere sufrir porque quiere ir a ese lugar de tormento no le ha aconsejado vengan a esta hora la salvación es para usted por este lado alguna señora alguna señorita yo sé que usted lo entiende quizá anhela una casa una casa en esta tierra pero que su Cristo le ofrece la patria celestial quizá usted hoy ve las casas que se hacen quizá usted pueda expresar que bonita esa casa yo quisiera una casa como esta pero que su Cristo le ofrece la patria celestial solamente se requiere de que usted venga a ver que se arrodille que le diga que le perdone invítelo en esta tarde la salvación es para usted alguna señorita alguna señora que está entendiendo la palabra del señor no lo deje para mañana porque para mañana puede ser demasiado tarde la escritura dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad en esta tarde señora que va a ser con Jesucristo lo acepta lo respire no lo hay una última invitación hombre o su mujer algún hombre a la distancia usted que lo ha echado en su casa a usted que le han dicho ya no te quiero cerca de mi casa en esta tarde Jesucristo le perdona si tan solamente usted tiene a los pies de él él es amplio y quiere perdonarle que le dice al que a mí viene yo no le he hecho fuera son las palabras del señor oiga esas palabras de amor al que a mí viene yo no le he hecho fuera si lo han sacado por su comportamiento pero de esta tarde Jesucristo no lo abandona Jesucristo no lo ha hecho fuera él quiere llevarlo al tercer cielo que lástima que usted en esta noche no quiera escapar que usted siga atado en esos lazos que el diablo le ha colocado en esa incredulidad de su corazón sabe muy bien que por la dureza de su corazón usted va a ir al castigo del infierno pero Dios no quiere eso para usted en esta noche venga Cristo venga a él y el momento en que usted diga yo acepto a Cristo yo le recibo nunca olvide que la sangre que él demamó de su voz favorita le limpia de todo pecado y que el Señor